Es viernes de Dolores y el barrio de Leópolis se ha vestido de gala para recibir a la chicofradía de la misión... ...en su estación de penitencia por las calles del barrio. A las seis y media de la tarde se han abierto las puertas de la parroquia de San Antonio María Claré... ...y tras ella hemos visto salir la Cruz de Guía y los primeros nazarenos de escapulario azul. Como novedad, la cofradía este año pues estará un cuarto de hora menos en la calle... ...retrasa 30 minutos su salida a la calle y por lo tanto entrará un cuarto de hora antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música